En la primera visita en 50 años de un gobernador general de Australia a América Latina, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en Palacio Nacional al gobernador general de Australia, Peter Cosgrove, y a su esposa, Lyne Cosgrove. Durante el mensaje a medios, el presidente Peña Nieto destacó que la relación de México y Australia tiene un enorme potencial de desarrollo en los escenarios económico, académico y turístico. El Ejecutivo Federal resaltó que el intercambio comercial está por debajo del potencial de ambas naciones y, por ello, el interés en impulsar su crecimiento. Hoy, el nivel de comercio que hacemos entre ambos países es de más de 1.600 millones de dólares. Si bien es una cifra importante, repito, es una cifra que está muy por debajo todavía del enorme potencial que tenemos ambas economías. Y hemos hablado de los cambios estructurales que México ha impulsado, de las reformas, que sin duda abren nuevos espacios de oportunidad para promover mayor comercio y para promover inversiones recíprocas. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex.